Voy a publicar estos amores aunque se me caiga el mundo Que sepan ya que yo doy la vida por quererla Que en mi piel entrego por tenerla, esta ilusión es grande Va, este amor el cielo es tan pequeño Tanto yo la amo que no puedo más no puedo callarme Dios mío me quema este silencio No sé si voy a equivocarme Si es un pecado que le dé un beso sin tener que esconderlo Por favor perdóname Sé bien que tengo otra persona Que forma parte de mi vida Pero está siempre en mi memoria Esa mujer que ahora los sueños me dominan Y ella me da el alma solo con un beso Con una mirada me gobierna el cuerpo Me toman sus brazos y es solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo